Vale, llevo un rato grabando y no me he dado cuenta. El micro está puesto, ¿verdad? Sí. ¿Quién se ha dado cuenta de que ahí, en ese marco, hay una cosa caída? Y mira, tiene que ver un poco con este vídeo, así que me viene de lujo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vengo con otro volumen de productos terminados porque... en este piso no paro de gastar cosas. Y en este caso es especial maquillaje. Y cosas relacionadas con el maquillaje. O sea que, oh Dios, qué gustazo, porque ¿a quién no le gusta gastar cosas de maquillaje? Y voy a empezar con una cosa que le he puesto sobre una servilleta, está muy pringosa. Tú has visto el vídeo de productos terminados anterior, si no has visto te lo dejo como siempre en la tarjeta, porque enseñamos una cosa un poco pringosa. ¿Y qué pasa? Pues que al sacar hoy más cosas de la bolsa, esto está llenito de aceite. Va a ser lo primero y son unos alguadones, ¿vale? Alguadones. Algodones para desmaquillar. Eran tamaño grande, para rostro, y venían muy poca cantidad. Me lo regaló mi madre, me lo compró ella, vaya, y no sé exactamente dónde. Así que no puedo dar mucha información. Es de Belvera Cosmetics. Oye, estoy un poco espesa. Muy guay. No estaba mal, tampoco me han ilusionado, tampoco digo yo lo voy a buscar para comprármelo. Pues si lo veo, pues diré, bueno, me disgustaron. Y los volveré a coger. Y ahora, antes de proseguir con las demás cosas, si te gustan los pendientes, los voy a enseñar en uno de los próximos vídeos. Así que suscríbete si no lo has hecho al canal para poder ver de dónde son. Son súper, hiper, mega, ultra baratos. El siguiente producto que termino también es para desmaquillar y se trata de este agua micelar. Es el primer bote que termino y ya tengo el segundo, que lo pudiste ver en el vídeo de las compras de Primor, que si no lo has visto, pues también te lo dejo. Que me gusta mucho, tiene un precio genial, tiene un montón de cantidad. A ver, los ingredientes no son lo mejor del mundo. Para mí, ahora mismo, de las que he probado, pues más o menos todas iguales. No he probado ninguna de alta gama, entonces no sé si esas tienen ingredientes mucho mejor. Si tú has probado alguna, por favor, déjamela en la cajita de información. Todavía no he probado... Todavía no he probado la de Garnier, así que esa me quiero hacer con ella, pero es que está, de verdad, es que está barata y me va bien. Entonces, esta la voy a volver a comprar. Obvio. Espero estar enfocada porque he puesto el foco en plan fijo para que no se vaya al fondo y espero estar enfocada porque si no va a ser el vídeo muy gracioso. El siguiente producto es un Brow Setting, un fijador para las cejas. Es de Rimmel, es el Brow This Way y hasta ahora es mi favorito. Quitando el de Kiko, que es que se fija que flipas. No comprando ese porque no vi mucho a Kiko, este es más accesible. De Rimmel lo encuentras en mucho más sitio. Es genial, me encanta este fijador. Le queda un poco de producto, pero yo ya no notaba que saliese mucho, como que está muy espeso y no es lo mismo. Está bastante susito, lo tiro ya porque además tengo otros y los quiero ir terminando. Sí que repetiré, sin duda, yo lo compré en Carrefour cuando tenía la oferta del 50%, pero aún así en su precio normal también lo compraría, son 5€. Al 50% es que fueron dos y pico, o sea, mejor imposible. Y recomiendo muchísimo probarlo. Hay de colores, ¿vale? Yo también tengo uno de los de color, pero a mí me gusta el que más, el que más, el transparente. Voy a enseñar ahora dos máscaras de pestañas. Tengo tres, ¿vale? Tengo otra más. Pero voy a enseñar primero estas dos porque no le he dado mucho tute. Esta es de Catriz y me la compré en unas ofertas que estaban a 2€ porque le van a descatalogar. Y ese tipo de cosas. Tiene dos pasos, pero lo que hace es exprimir o no el gupillón, ¿vale? Es el mismo gupillón. Pero ahí, como se puede apreciar, lo veis ahí en mi cara, le ha quitado un producto del gupillón. Está seca. A ver, no estaba mal, pero no me entusiasmó. No creo que vaya a volver a repetir porque ya tengo unas cuantas máscaras que me gustan bastante y aunque sean más caras, me gustan más. Y esta otra que es de Mass Factor, esta me la regalaron los reyes hace un montón de años. Cuando yo empecé a aficionarme por el maquillaje me hicieron una cesta personalizada con cosas que yo quería, que yo pedí. Y entre ellas pues estaba esta máscara. Era de dos pasos, uno negro, normal, que el gupillón la verdad es que está bastante bien. Y otra de un tono, en este caso gris. La tengo de otro tono más y me he quedado el otro tono, pero es que esta no la uso para nada. La verdad es que el tono con color está bastante, bastante liquidito. El tono negro está más gastado. A ver, me la voy a probar. A ver cómo está. Me la he puesto, no sé si se verá bien. Ahora no sé si tirarla. Porque para algún efecto artístico la verdad es que está bastante chula. Ups, ¿esto qué es? Llevo todo el vídeo con una mancha blanca aquí. ¿En serio? ¿Y no me has dicho nada? Me la voy a quedar. No sé si se apreciará el plata. Están las pestañas de abajo, ¿vale? Las de arriba no. Yo en persona sí que lo veo. Sobre todo en estas pestañas que la he... No sé por qué. Tengamos en cuenta que el color negro sí que se ha acabado, ¿vale? Entonces es medio finalizado. El otro está más o menos ahí, así que me lo voy a quedar para cosas artísticas. El siguiente producto, otro desmaquillante, en este caso de ojo, es de Carrefour. Me gusta mucho. Es el bifásico, sí, el waterproof. Dos euros creo que costaba. Trae 200 mililitros. No, no te pases. 150 mililitros. Ahora mismo estoy con uno de una marca que no me acuerdo. Pero yo creo que volveré a este. No sé. Tengo que darle más tute porque yo no me maquillo tanto como para necesitar en mi vida esto. Yo, si no tengo un bifásico, pues me la puedo aviar con el agua micelar. Pero siempre está bien tener uno. Entonces yo este no lo descarto. A mí en los ojos no me hace ningún daño, la verdad. Termino una sombra en crema con la mudanza y todo esto. Estuve haciendo un poco de limpieza. He subido mis jumbos al cajón, que antes lo tenía en otro sitio. Este, lamentablemente, pues está más seco que la mojada más. Y no, pinta súper mal. Ya era mate, o sea, ya era difícil de aplicar en el ojo. Pero es que ya está súper seco y no se puede utilizar. Es de la gama... De la gama... De la gama Glamour en ANSI. Una sombra de ojos Jade de Deli Plus. Tienen bastante tiempo y me compré bastantes de estas. Y esta es la única que ahora mismo no me vale. El resto sí y tienen bastante tiempo. Los colores, cuando hay colores chulos, yo no descartaría volver a cogerlas. Porque son bastante baratitas y la calidad no es mala. Solo se me ha secado una y es mate. Y siempre ha sido bastante seca esta sombra. Sí que me gusta. Termino una muestra de base de maquillaje. Que da un poco de producto, pero está un poco seco. Y no sé si se puede apreciar que se ha oxidado un poquito. Bueno, se ha oxidado. Entre que se ha podido oxidar un poquito y que no era mi tono. O sea, me la dio la novia de mi primo, que es maquilladora. Es de Nars. Ahora, ¿cuál es? No me acuerdo. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Que se lo voy a preguntar. Me dio una muestra bastante generosa. Y ya sabéis que yo, entre que me maquillo un poco y no me entusiasma demasiado a base, pues no utilizo mucha cantidad. Y si no lo sabes, pues te lo acabo de decir. Entonces, gustarme. Me ha gustado. Se nota la calidad y me ha gustado. Lo que pasa es que... No sé si me haría yo con esta, porque le tengo un amor profundo a la Face & Body. Y ahora estoy probando la Waterway. Si quieres ver la comparativa de estas dos bases, video. Pero no descartaría. Si hubiese cualquier oferta o fuese al estar, me lo probase y no tuviera una base de estas características, porque es más cubriente, pues sí que me podría hacer con esta. Último producto, que no es estrictamente maquillaje. Ya después enseño tres que sí lo son. Y es un aceite de coco. Lo he terminado a veces para el pelo, a veces para desmaquillar. Por eso lo meto en este especial maquillaje. Hice un vídeo hace ya, creo que bastante, desmaquillándome con aceite de coco para ver si funciona o no. Que también lo dejaré. Sí que me ha gustado, me gustaba mucho este botecito, porque era bastante cómodo en relación a un bote más grande. Pero yo para viajita no lo utilizo, porque se mancha. Aunque te creas que no sale, sale. No sé por dónde, porque está cerrado, pero a mí se me sale el aceite. Es de Vita Coco. No sé de dónde es, de qué tienda, porque no lo compré yo. Me lo regaló una amiga. Y los últimos tres productos de maquillaje. Empecemos por la prebase de Professional. Esta es una mini talla, vale, de 3 mililitros. La primera que probé, tengo otra mini talla. Me hice con el tamaño original, así que sí que me ha gustado. Hice un vídeo de primeras impresiones con el bote grande cuando me lo compré en Sephora. En ese vídeo no noté mucha diferencia, pero o sea, me lo compré porque me había gustado. Pero es que sí, yo en esta parte, y mira que no tengo muchos poros abiertos, lo noto un montón cuando lo llevo o cuando no. Y me encanta. Lo recomiendo si tienes ese tipo de piel, perdonad. Y sobre todo lo que recomiendo es que te lo prueben en la tienda, sin nada de maquillaje. Que tú veas, que te expliquen cómo utilizarlo y veas si te convence o no. Pero a mí la verdad es que sí que me gusta. El siguiente producto es un corrector. En este caso es el Healthy Mix de Bourjois. Le han cambiado el packaging, así que imaginaros si es antiguo. Es el tono 52, también tengo el tono 51, que lo utilizaba para invierno. Me compré los dos porque había un 3x1. Sí, venga, 3x1, más quisiera. Un 3x2, junto con estos polvos que de hecho están despegados. ¿Ves? Y me queda súper poco, pero esto me da una pereza ya utilizarlo, porque además me queda un pelín oscuro. Ya los gastaré someday. Sí que me ha gustado, no está mal, pero tengo otros correctores como el Pro Longwear, el Naked Skin de Urban Dec. Esos me gustan más, así que no voy a repetir con este porque además me ha costado mucho. De hecho, lo tengo que romper y aprovecharlo porque yo no voy a tirar producto. Pero me va a costar mucho utilizarlo porque no es mi favorito y tengo otros que me gustan más, así que no, no voy a repetir. Y por último, el producto que casi que me gusta más de todo lo que os he enseñado es la máscara Better Than Sex. Hoy la he utilizado y a ver, la puedo seguir utilizando. Lo que pasa es que ya no cierra más porque está seca. Me sigue haciendo el apaño. No creo que me deje unas pestañas feas, que le tengo que decir adiós, porque si no, 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 no. Está la pobre ya que no da más. Me ha gustado mucho, no sé si la voy a volver a comprar. Es posible, o sea, la podría volver a comprar, pero hay tantas máscaras de pestañas en el mercado que quiero probar. Hay dos demás que me diera a hacer con ellas. Tengo muchas ganas de hacerme con la de Real de Benefit porque la he tenido en mini talla pero no en tamaño real y fue una máscara que me gustó un montón. Estoy deseando que llegue la de L'Oreal, que es una copia de esta, pero por lo visto es mucho mejor. No creo que repita por ahora, pero no descartaría volver a repetir. Y esos son los productos que quería enseñar en el vídeo de productos terminados de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a like, suscríbete y comparte el vídeo para que lo vea más gente. Coméntame lo que te apetezca en la cajita de los comentarios, cuál es el producto que más te gusta, cuál has probado, cuál te crea interés y esas cosas. Y por mi parte, nada más que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, vos joder siempre, es que siempre hago así. ¿Estaré enfocada?